Muy buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística, la cual será presidida por el reverendo padre Darío Bencosme. La ofrecemos por la santidad de todos los sacerdotes y en beneficio de las benditas almas del purgatorio, en acción de gracias a Jesús y a la Virgen María por favores recibidos, por el cumpleaños de nuestra hermana Sofía Victoria, por el descanso de El Alma, de Andrés Peña, Ana Hilda Santiago, Manuel Emilio Semoriles, Mercedes María Reyes, Jesús Lan Díaz, Rubén Gómez, Rafael Corporán de los Santos, Dora Lisa Sánchez, Fernando Caminero, Felicia Paulino y Miguel Ángel Gómez. Nos ponemos de pie y con mucha alegría, cantamos y recibimos al celebrante. Hoy tu vida será bendecida, porque el Señor lo derramará de su poder. Hoy tu vida será bendecida, porque el Señor lo derramará de su poder. Hoy tu familia será bendecida, porque el Señor lo derramará de su poder. Hoy tu familia será bendecida, porque el Señor lo derramará de su poder. Derrama, 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 Señor de tu poder. Derrama, 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 Señor de tu poder. Derrama, 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 Señor de tu poder. Que se alegren los que buscan al Señor, recurrir al Señor y a su poder. Busca, buscá continuamente su rostro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Muy buenas noches para todos. Dios, hagamos un acto de humildad y purifiquemos el corazón, reconociéndonos pecadores delante de Dios. Juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiánate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiánate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mis razas según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Glorifican, Señor, Jerusalén. Glorifican, Señor, Jerusalén. Glorifican, Señor, Jerusalén. Glorifican, Señor, Jerusalén. Jerusalén ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra. Y a su palabra corre de luz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra con sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así. Ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Puestos de pie y con el canto nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Señor tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó. ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo. Si a uno de vosotros se le cae al pozo, el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, vamos a hacer una breve meditación. En la primera lectura, el apóstol Pablo expresa su tristeza por la actitud de los judíos, de sus hermanos judíos, que no aceptaron a Cristo. Hace alusión a cómo ellos fueron adoptados como hijos. Tenían la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promisas. También dice, suyos son los patriarcas de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Cómo el pueblo de Israel fue conducido por siglos bajo la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, bajo la voluntad de Yahvé, que enviaba profetas, que iluminó personas con el Espíritu Santo para comunicar mensajes. Y cómo se suponía que el pueblo se iba moldeando poco a poco para recibir al prometido, a un Salvador que había sido prometido, al Mesías. Son muchas las promesas en todo el Antiguo Testamento sobre un Salvador. Y el pueblo de Israel se había preparado para eso. Hay un salmo que me gusta mucho, creo que lo leímos ayer. Ayer era el día de los fieles difuntos, ¿verdad? Ayer decía, mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en él está la salvación. Me gusta ese salmo porque expresa el sentir del pueblo de Israel. Cómo los israelitas, los verdaderos israelitas, aguardaban la llegada del Mesías. De todos los profetas, quien mejor lo describe es Isaías, el profeta Isaías, a quienes los estudiosos de la Biblia han llamado el profeta mesiánico por excelencia. Porque hace alusión al Mesías, pero de una manera impresionante. Lo describe de una manera impresionante. Y en el texto de hoy escuchamos al apóstol Pablo expresar su tristeza. Dice, digo la verdad en Cristo, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, ahí viene describiendo todo lo que se les dio. Y cómo ellos ya en esta etapa en que Cristo llega, que está predicando en medio de ellos, no lo perciben como el Mesías. No obstante todas esas señales, toda esa manera de obrar de Jesús, que daba constancia de que era el Mesías, según las Escrituras. Porque hay una descripción especial, a través del Antiguo Testamento, sobre la condición del Mesías, cómo estaría, cómo vendría. Sin embargo, los judíos permanecieron con el corazón cerrado, probablemente porque algo sucedió en la historia de este pueblo y comenzaron a imaginar la llegada del Mesías de una manera diferente a como Dios lo había programado, lo había establecido. No esperaban a un hombre como frágil, ahí que predicaba así a prodigios, milagros, pero que tal vez no llenaba las expectativas que había en la mente de la mayoría de las autoridades principalmente. Tal vez el hecho de que eran autoridades y el que el pueblo quería proclamarlo como rey, también era un inconveniente para que ellos aceptaran a Jesús como el Mesías. Hay muchas razones, se pueden alegar para eso. El hecho es que permanecieron con el corazón cerrado. Hoy todavía ese pueblo judío está ahí y es un pueblo que está renuente a aceptar a Cristo. Aunque algunos dicen que grupos de jóvenes judíos se están organizando y pasando a cristianismo de una manera admirable. Los judíos no aceptaron, bueno, una parte muy reducida lo hizo. El mismo Pablo es judío y otros que estuvieron ahí, Mateo era judío. Y todos estos que siguieron a Jesús ahí muy de cerca, sus apóstoles, lo aceptaron. Estamos hablando de la mayoría, de la mayoría que se resistió a aceptarlo como su Salvador. No lo vieron como el Mesías, simplemente como un agitador, como un instigador, como alguien peligroso para la estabilidad social, política de aquel entonces. Y por eso también la decisión de eliminarlo. El apóstol Pablo siente tristeza por los de su raza. Así como también nosotros sentimos tristeza por lo nuestro, por nuestros familiares, que los vemos ahí como muy interesados en las cosas del mundo, muy preocupados por la vanidad, por cosas vanidosas. Y al verlos nos da tristeza el hecho de que ellos como que estén tan ciegos. Dios, por lo menos a mí me sucede eso. No sé si a ustedes les pasa esto mismo, pero cuando una persona ha tenido un encuentro con Cristo, es decir, cuando descubre la verdad y sabe cómo deben ser las cosas en la vida y ve a otros caminando en sentido contrario a eso que uno ya conoce como la verdad, uno sufre. Uno sufre porque estas personas están dándole la espalda a la verdad. Y uno sabe que corren el riesgo de perderse. Y aunque oramos por ellos, no podemos evitar sentir esa tristeza y esa preocupación. Creo que todos nosotros debemos, así como el apóstol Pablo, sentir tristeza y preocupación por todos aquellos nuestros amigos, nuestros compañeros en el trabajo, en los estudios, nuestros familiares más especialmente, que andan sumergidos en las cosas del mundo, muy apartados de Dios y que en algún momento queremos que lleguen. Entonces hay que orar por ellos, también hacer todo lo que esté de nuestra parte para convocarlos. Tardo o temprano responderán. Esto es muy importante. En el texto del Evangelio, tenemos aquí el problema que se presenta entre la ley y la persona. ¿Qué es más importante? ¿La ley o la persona? ¿Está la persona para servir a la ley? ¿O está la ley para servir a la persona? Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropecía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó ¿Es ilícito curar los sábados o no? Y ellos se quedaron callados. Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió y a ellos les dijo Si a uno de vosotros se le cae el pozo al pozo el hijo o el buey no lo saca enseguida aunque sea sábado y se quedaron sin respuesta. La ley se hizo para el hombre. La ley está para ayudar al ser humano. Para poner parámetros. Para que no nos desbordemos en nuestra manera de actuar. Para que no cometamos errores. Para que no afectemos a otros. Y entonces está la ley ahí. Para regular. Para ayudar. Para decirte lo que está bien lo que está mal. Ustedes algunos me alegarán que hay leyes que son injustas. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Es verdad. Hay muchas leyes injustas. Muchas leyes obsoletas. Ya no están cumpliendo con su función, con su misión porque dejaron de hacerlo. Caducaron esas leyes. Pero hay muchas leyes que están ahí que debemos respetar porque respetar esas leyes va a implicar paz. Paz para otros. Paz para ti. Todos aquellos que se vean afectados por una violación a una ley. Indicutiblemente ya están afectados por ti. Entonces, por eso están las leyes y están las penalizaciones para controlar. Pero jamás la ley debe estar por encima del ser humano. Y era lo que Jesús les quería hacer entender a los fariseos, a los maestros de la ley, a todos ellos. es que hay momentos, hay momentos en que tú tienes que dejar a un lado la ley para poner en alto la dignidad del ser humano. ¿Cómo es posible que ellos se refutaran por una sanación? Por una sanación. ¿Qué importancia, qué relevancia iba a tener eso? ¿En qué grado iba a ofender a Dios que un hombre que estaba enfermo de hidropecía, que en este momento es tocado por Jesús para ser curado, que eso se vea ante los ojos de Dios o de algún ser humano como malo. Ellos querían fastidiarle la vida a Jesús. Por eso dice el texto que estaban, ¿cómo es que hacían ellos? Estaban espiándolo. Estaban espiándolo. Querían fastidiarle la vida. Pero Jesús en su gran sabiduría siempre se salía con la suya. Hacía preguntas claves que dejaba sin respuestas a estos hombres. El hecho es que la misericordia, la compasión está por encima de todos, por encima de las leyes y de todos. Debemos ser compasivos, misericordiosos, ocuparnos de esas personas que sufren. Incluso hay una ley entre los judíos que si tú tienes hambre, estás desesperado porque no has comido, tú puedes entrar a una propiedad de otro y si hay que comer, comerlo y no hay nada de malo en eso. Eso es judío, es una norma judía. Y así pues, muchas cosas buenas y otras sin sentido. ¿Cuál es el problema de esto? Que pudiéramos al leer este texto sentirnos indignados por la actitud de los fariseos. Pero, ¿cuántas veces nosotros actuamos a sí mismos? Cuando nos conviene, estamos aplicando leyes, acudiendo a las leyes cuando nos conviene. Ah, porque hay una ley, porque esto está prohibido, usted no puede hacer eso. Y le fastidiamos la vida a muchos porque en ese momento nos conviene apelar a la ley. Otras veces menospreciamos la ley cuando nos conviene también violarla. La menospreciamos, la subestimamos y cuestionamos a cualquier cosa, nos enfadamos con cualquier persona que quiera cuestionarnos a nosotros porque hemos violado una ley. Es eso, esa actitud humana que es desagradable, censurable, que cuando las cosas te convienen entonces sí son buenas, muy buenas pero cuando es a los demás que convienen entonces son malísimas si tú quieres aplicárselas y eso es fastidioso, eso es molesto en alto grado. Que el Señor nos conceda la gracia de no fastidiar a los demás, de no dañar a los demás, de valorar la dignidad de cada persona y no poner las leyes por encima de ellas. También que nos pongan en el corazón la gracia de preocuparnos por todos aquellos que andan descarriados en la vida, principalmente nuestros familiares porque a veces venimos a alabar, a glorificar a Dios aquí, levantamos las manos y salimos por ahí como muy emocionados cuando en realidad nuestros familiares andan mal, andan perdidos. ¿Cuánto cuesta como preocuparnos por ellos? Jesús dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, no obstante eso hay que intentarlo, tarde o temprano responderán, responderán y el que no responda tendrá que cargar con su situación. Dios nos concede esa gracia, así sea. Te invito a que te pongas de pie y a que oremos en este momento. Vamos a orar por toda la iglesia, en particular por el Papa para que en su ministerio, en esta gran responsabilidad que le ha sido confiada, pueda con su testimonio de vida, también con su gestión, hacer las transformaciones que la iglesia necesita en cuanto dependa de él, roguemos al Señor. Oremos también por todos aquellos que están viviendo momentos muy difíciles, esos países que están teniendo conflictos muy serios como Venezuela, Siria y otros, para que Dios tenga misericordia y ayude, fuerza para que esos países se reestructuren de manera en que todos sus habitantes disfruten de paz, de bienestar, roguemos al Señor. Por todos los que sufren por alguna razón u otra, para que reciban el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Por todos ustedes y por mí, para que seamos siempre compasivos y misericordiosos y sepamos que nuestros hermanos, que la persona humana es la razón de la ley y de todas las cosas que nos rodean. Que seamos compasivos y que nos preocupemos por rescatarlos si es que andan extraviados, roguemos al Señor. Escucha, Padre, estas plegarias que en nombre de todos te he presentado y hazlo por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Nos sentamos y mientras cantamos preparamos el altar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mandar. gracias al sol y al abrador en el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mandar. oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo Santo es el Señor Dios del Universo que nos está el cielo y la tierra de su gloria santa en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía cantemos para el señor vive vive jesús vive el cordero vive jesús vive el cordero jesús con nuestras con nuestras levantadas te adoramos oh cordero con nuestras manos levantadas reconocemos tu poderío vive vive jesús vive el cordero dilo con tu voz vive jesús vive el cordero bendito y alabado adoración y gloria alabanza santo santo eres gloria a ti gracias jesús mis hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo francisco osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección andrés peña anailda santiago manuel emilio semoriles mercedes maría reyes jesús landías rubén gómez rafael corporán de los santos doraliza sánchez fernando caminero felicia paulino miguel ángel gómez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes dense un fuerte afectivo abrazo de paz dame paz dame paz que su amor se cuele raujo por mis penas dame paz dame paz que tu espíritu señor cure todo mi dolor dame paz dame paz dame paz que tu amor se cuele raujo por mis penas dame paz dame paz que tu espíritu señor jure todo mi dolor dame paz oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar en la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén Música ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti 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 Señor Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti 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 Dios es imposible para ti Dios es imposible para ti Dios es fiel Dios es bueno Y por siempre lo será Cántalo conmigo Dilo con tu voz Dios es fiel Dios es bueno Y por siempre lo será Dilo con tu voz Dios es fiel Dios es bueno Y por siempre lo será Dilo con tu voz Dios es bueno Y por siempre lo será En cada tormenta En cada tormenta En cada dificultad En cada prueba A tu lado siempre va Dios es bueno Óyelo, Dios es bueno Y por siempre lo será Levanta tu mano, dilo con tu voz Dios es bien Dios es bueno Y por siempre lo será Lo será Que se oiga en el firmamento Y por siempre lo será Y por siempre lo será Y por siempre lo Quiero invitarte a que alabes y glorifiques a Dios conmigo No pares hasta que yo te avise Vamos a hacer que por esta alabanza Se rompan todas las cadenas Se desaten todas las ataduras Se disipen todas las tinieblas Y Dios ponga en nosotros Todo lo que Él quiera Bendito y alabado Señor Si tienes el don de lenguas comienza a usarlo Que nadie pare Todo el mundo alaba y glorifique a Dios Alaba, alaba que se oiga esa alabanza Abre esos labios y proclama la grandeza Tú que tienes el don de lenguas Tú que tienes el don de lenguas Que estás en tu casa Úsalo en este momento Alaba, ensalza, glorifica a Dios Que se complace en nuestra alabanza Esta alabanza es de altísimo bien para ti Bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios Gloria, 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 gloria No te oigo, sigue alabando Sigue glorificando Usa tu don de lengua Usa lo que se oiga Alaba y glorifica a Dios Según te inspire el Espíritu Santo Bendito y alabado sea Él Gloria a ti, santo eres Grande, poderoso eres Señor Sigue quitando de nuestras vidas Todo lo que tengas que quitar Llévate todo lo que tengas que llevarte Señor Manifiesta tu poder a través de esta alabanza Manifiesta tu poder que sintamos Tu presencia santa y gloriosa Sigue obrando, sigue calando nuestras vidas Bendito y alabado sea Señor Todo el mundo alabe Todo el mundo glorifique Todo el mundo ensalce No te acomplejes No tengas miedo No te acomplejes Alaba y glorifica a tu Creador Que se complace en esta alabanza Bendito sea Dios Honor, gloria, alabanza y honra a ti A ti por siempre Dios mío Gloria a ti Dios mío Gloria y alabanza Te alaba, alaba En salsa Usa tu don de lengua A toda potencia A toda potencia Que se oiga Que se siente Bendito y alabado sea Señor Gloria, gloria Gloria, 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 gloria Que se rompan todas las cadenas Que se derrumben las murallas Porque el Señor Porque el Señor La razón de nuestra alabanza Está aquí Bendito y alabado sea Él Gloria a ti Gloria, gloria Sigue alabando No pares Que el Señor está aquí Que el Señor está aquí Se complace en tu alabanza Está ahí en tu casa también Alábale con todo el corazón Y gózate en su presencia Bendito y alabado sea Señor Gloria a ti Gloria, gloria Y alabanza Que el Santo eres Adoración 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 Y gloria Alabanza Alabanza Dios mío Santo, Santo eres Gloria a ti Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Alabanza Alabanza Grande eres Poderoso Excelso Majestuoso Sublime Eres tú Señor Gloria a ti Gloria y alabanza Adoración Sigue alabando No te acomplejes Que a Dios le agrada Que le alabemos Que a Él le agrada Que le alabemos Créeme Esto es real Bendito y alabado sea Él Santo, Santo eres Majestuoso Maravilloso Sublime Eres tú Sublime Tú eres el merecedor De toda alabanza El merecedor De toda la gloria Grande eres tú Poderoso Santo, Santo eres Bendito y alabado sea Por siempre Gloria a ti Gloria, gloria Alabanza Santo, Santo eres Los que tienen el don de lengua Es sólo los que tienen el don de lengua Usen La gloria De toda la gloria Bendito y alabamos Estás ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue alabando, sigue glorificando! ¡Sienta el poder de Dios! ¡Sientan el poder de Dios! ¡Vamos a la iglesia! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tiene problemas, alguien está orando por él para que el Señor le toque, le sane y el Señor le está sanando en este momento. Nació con serios problemas. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, gloria y alabanza a ti. Aquí hay una persona que tiene serios problemas para dormir porque se pasa toda la noche teniendo sueños, pero sueños malos, sueños opresivos. En que tú miras muchas cosas desagradables y te pasas así como que no te pasa el sueño y se te hace tan prolongado. Y tienes un agotamiento al despertar porque no duermes bien y es casi todas las noches lo mismo. Ya eso no volverá a suceder a partir de este momento. El Señor te ha liberado. Alabado sea el Señor. Gracias Jesús por todo lo que estás haciendo. Alabado sea el Señor. Pónganse de pie todos en este momento. Vamos a orar por la unción. Pedirle al Señor que te unja. Que el Señor manifieste ese aceite santo sobre ti. Que lo derrame sobre ti en este momento. Oh Dios todopoderoso y eterno, dignate ungir a tu pueblo congregado aquí o a ese pueblo que participa de estas celebraciones a través de la internet o de la radio. En este momento unja. En este momento unje a cada persona que me escucha. Derrame ese aceite santo y glorioso. Hazlo por el honor de tu nombre. Por el honor de tu nombre. Unje a tu pueblo que estos siervos presentes en este lugar experimenten la fuerza de la unción, el poder de tu presencia. Lo mismo lo que están a través de la internet o de la radio. Manifiestales por medio de esta unción tu presencia santa, gloriosa, maravillosa. Manifiéstasela. Reciban la unción. En el nombre de Cristo Jesús. Unción. 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 Recibe la unción. Unción. Recibe la unción. Quiero que toques a los que están al lado en el hombro o en la espalda y les comuniques la unción. Unción. Recibe la unción. Y comunícala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la unción. Dios te unge. Dios te está ungiendo. Recibe la unción. Unción. Dios te unge. Ora para que los que están al lado reciban la unción. Unción. Recibe la unción de Dios. Dios te está ungiendo. Dios te está ungiendo. Recibe esta unción poderosa. Sublime. Excelsa. Dios te está tocando tu vida. Ese aceite santo, glorioso. Fabricado en el mismo cielo. Está cayendo sobre ti. Dios te está ungiendo. Siéntese poder. Bendito y alabado sea Dios. Gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor mi Dios. Amén. 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 Siéntense. Vamos a dar la oportunidad de que aquellos que deseen dar gracias a Dios lo hagan. Buenas noches. Yo quiero dar gracias al Señor porque había estado orando por sanación específicamente de unos miomas. y aunque todavía los tengo en el sistema, con fe en Él yo sé que yo voy a superar esa situación y superaré cualquier otro problema de salud. Alabado sea el Señor. Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Yo quiero darle gracias a Dios porque hace dos semanas que yo vine aquí a la casita me sentía preocupada porque tenía una bola y cuando Sandra estaba orando yo me impuse la mano y yo dije Señor estas no son las mías son tus manos Señor y para la gloria de Dios yo he comenzado a tocarme y Dios mío la bola se desapareció el Señor me sanó. Le doy la gloria en gracias Señor. Gracias bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Yo quiero dar las gracias a Dios porque en el momento de la unción yo sentí como que flotaba, como que me iba, como que no estaba aquí. Quiero dar gracias a Dios por haber sentido eso. Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Señor yo quiero darte las gracias por esta misa tan bella Señor, por tu presencia santa. Y tú me mostraste algo Señor, que era que al lado del Padre está la Virgen Milagrosa de Jesús de la Divina Misericordia. Y salían esos rayos, el Espíritu Santo se gozó sobre el Padre y sobre cada uno de nosotros. Gracias Señor Jesús. Gracias bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias a alguien más. Pasamos a los testimonios que nos llegan a través de la internet. Muy buenas noches a todos. Yo le doy muchas gracias al Señor por su presencia grandemente. Bendito sea Dios. Y al Señor que me acabe de cenar al Padre Darío, que estuvo muy enfermo. Pero gracias está bien. Gracias a Dios. Amén. Alabado sea Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Buenas noches hermanos. Comenzamos con Flor Reascos desde Londres. Gracias Señor por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por esta santa Eucaristía. Gracias por los beneficios que recibimos a través de ella. Para todas las almas del purgatorio. Bendiciones hermanos de mi comunidad. Gracias Señor Jesús. Bendito y alabado sea Señor. Gloria y alabanza. Gracias Jesús. Tenemos a nuestra hermana Ramona Blanco desde Argentina. Bendita Eucaristía, alimento espiritual. Que sana y cura el alma. Padre Darío, que Dios lo bendiga a usted y a su comunidad. Usted es un ungido del Señor por siempre y para siempre. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Gracias Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Gracias Jesús. Gloria y alabanza. Gracias Señor. Tenemos a nuestro hermano Eric Allen desde Caracas en Venezuela. Que Dios bendiga al padre Darío Bencosme y a toda su comunidad. Gracias por esta hermosa Eucaristía. Gracias Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Tenemos a nuestra hermana Arelis Rojas desde New Jersey. Gracias mi Dios por permitirme conectarme con ustedes. Bendiciones para esta comunidad de María Santísima. Gracias Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias Señor. Tenemos a nuestra hermana Yadira desde Bucaramanga en Colombia. Señor Jesús, te doy gracias una vez más por esta noche de bendición y de amor que nos das. Oh mi Señor, tú en mí y yo en ti. Mi Jesús sacramentado, ya no tengo miedo, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Gracias Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Tenemos a María Magdalena Pérez Ruiz. Que Dios los bendiga a todos. Muy especialmente a la hermana Hermes. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Gracias Señor. Tenemos a nuestro hermano Steven Patiño desde Boston. Quiero darle muchas gracias a Dios por su presencia. Gracias por manifestar su poder y especialmente por su unción, paz y bien. Gracias Señor. Bendito y alabado seas Jesús. Gloria a ti. Gracias Jesús. Tenemos a nuestro hermano Santos Marroquín. Gracias Señor amado de mi vida. Nada es imposible para ti. En mi vida no pasa nada, sino es tu voluntad. Bendice grandemente al Padre Darío y todo su ministerio. Gracias Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Alabado sea. Gracias Jesús. Vamos a escuchar tres testimonios más para concluir. Tenemos a nuestra hermana Liz Santos. Gracias Señor por tantas bendiciones en nuestras vidas. Gracias Señor. Bendito y alabado seas por siempre Maestro. Gracias Jesús. Tenemos a Tomás Mestanza desde North Carolina. Bendiciones hermanos. Cuando el Padre oró por liberación, sentí muchas ganas de llorar. Y el Señor se estaba llevando mis problemas en mi vida. Gracias Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. Tenemos a Rosita Torres. Gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de escuchar este hermoso mensaje. Bendiciones para todos. Gracias Señor. Bendito y alabado seas por siempre Jesús. Gracias Jesús. Muy bien, nos disponemos a concluir. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave olor. Señor, oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre. Este Eucaristía terminado, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana, las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana, las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador? Por la mañana, por la mañana, las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador? Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador? Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador? Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador? Amén. Amén.